Hello, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Ana Victoria y bienvenidas una vez más a mi canal y a un nuevo episodio de Vlogmas. Hoy vamos a hablar de tres cosas que las personas con clase y elegantes hacen que de repente no te esperas o que no son tan obvias. Creo que esto es importante decirlo porque mucha gente piensa que para ser elegante tienes que actuar o hacer ciertas cosas que de repente no todas podemos hacer. Y la clase y la elegancia tiene mucho que ver con cómo tú te comportas, cómo tú portas lo que tienes más que gastar o comprar en ciertas tiendas, etcétera, etcétera. Entonces siento que este video nos va a dar un poquito de insights en lo que sí se puede hacer, lo que la gente elegante sí hace, que pareciera que no, como para tener nosotros también un poquito más de confianza que podemos hacer esas cosas y seguir siendo elegantes. La primera cosa que las personas con elegancia y clase hacen, que no es tan obvio, es repetir ropa. No necesitas un closet enorme para ser una persona con clase y con elegancia, no necesitas ponerte una cosa nueva todos los días, todo lo contrario. Siento que una vez que defines tu estilo y sabes cuáles son las piezas que deberían estar en tu closet, muchas de las que ya les he nombrado, se vuelve un closet bastante staple y con piezas que más bien te gusta repetir. Porque de nuevo, has definido tu estilo, sabes que estas son las piezas que te quedan bien, sabes que estas son las piezas que te hacen sentir con más confianza y las quieres repetir. Y son piezas muchas veces muy básicas que puedes como mix and match. Entonces, no porque las repitas quiere decir que siempre vas a tener exactamente el mismo outfit, sino que simplemente son piezas que primero que todo te las compraste pensando muy bien en cada una de esas piezas, no por algún trend ni algo así como por muy barata, etc. Sino que lo pensaste porque sabes que va acorde a tu estilo. Y segundo, si aprendemos a ver muy bien las telas y la calidad y todo eso, son piezas que duran. Entonces, a pesar de que las utilicemos varias veces, se siguen viendo muy bien, se siguen viendo de muy buena calidad y se siguen viendo de mucha clase. Así que no les dé miedo repetir ropa de nuevo. Más bien, esto aporta mucha clase y aporta mucho estilo en el sentido de que sabes que lo que te pones es lo que te gusta y lo que quieres proyectar. La segunda cosa que muchas personas con clase hacen es vestirte casual. Muchas personas también piensan que ser una persona elegante o con clase o sofisticada quiere decir que todos los días tengo un super evento, super formal y todos los días me he visto para ese tipo de eventos. Y la verdad es que no, mucha gente con clase, sin clase, con elegancia, sin elegancia. Todo el mundo igual tiene días casuales, tiene días que no tiene ningún lugar donde ir, tiene días de hacer diligencia, tiene días de estar en casa. Y no por eso quiere decir que nos vamos a vestir no elegantes porque ya lo he repetido en el canal, elegante no quiere decir formal todo el tiempo. Elegante quiere decir un look clásico y atemporal hasta en tus looks casuales. Entonces no crean que para ser elegante quiere decir que necesitamos ser formales. Completamente lo contrario, personas elegantes también tienen muchos, muchos looks casuales. Solo como ya les he dicho antes, tenemos que buscar piezas que son clásicas, que son básicas, que nos hacen ver bien, que nos hacen ver como siempre digo put together, no sé cómo decir eso en español, aunque sea un look casual. Pueden ponernos los tipos de zapatos que les he nombrado, como mocasinas, como bailarinas, como zapatillas de punta, que siempre son muy elegantes, muy elevaditas, pero siguen siendo un look casual. Pueden poner falditas miris, con una t-shirt, una cosa así que sea muy básico, pero siempre bastante clásico. Personas van a pensar que es como dressed up, pero en verdad no really. Sigue siendo un look súper cómodo, súper casual, pero con bastante clase, sin verse descuidado, sin verse demasiado pijama o cómodo, etc. Entonces no crean de nuevo que la gente elegante no se viste casual, sino todo lo contrario. La mayoría de los outfits son casuales, pero un poquito elevados. La tercera cosa que muchas personas pensarían que una persona elegante y clásica no hace es comprar en tiendas baratas o de fast fashion. En su mayoría pensaría que tenemos que sí tener mucho cuidado con estas tiendas por una sola razón, que es el material y la calidad. Eso no quiere decir que personas con elegancia no compran en estas tiendas, solo que son un poquito más cuidadosas y más analíticas al momento de comprar. Cuando vean cosas online o cuando las vean en las tiendas, sientan la tela. Lean qué tipo de tela es. Si es un poliéster, probablemente se va a ver barato o se va a dañar, se va a ver feo con unas cuantas lavadas. Eso es lo que tenemos que evitar. No es evitar la tienda por completo, sino evitar las cosas que van a ser de poca calidad, porque eso sí le quita un poquito de clase a el outfit. Así que no le tengan miedo a tiendas como Zara, Mango, H&M, cosas así, porque de nuevo, de repente no van a ser las tiendas donde encuentres todo tu closet, pero puedes encontrar ciertas piezas de buena calidad a muy buen precio y que se ven muy elegantes, muy sofisticadas, muy elevadas y con mucha clase. Y bueno, ahí les dejo las tres cositas que de repente pensaste que personas elegantes no hacen y que sí lo hacen. Así que que no te dé miedo salir de tu zona de confort a C, continuar haciendo estas cosas, pero elevar tu estilo a un estilo un poquito más clásico y elegante. Comenten si están de acuerdo con estas cositas que mencioné, si hay unas cosas que agregarían a la lista, o si no están de acuerdo con algunas cosas de las que mencioné. Comenten qué más quisieran aprender de este estilo y nos vemos en el próximo video. Un beso. Bye.